Nosotros tenemos un plan de fiscalización anual de parte del Ministerio de Turismo de la Nación con delegación de facultades, en este caso vinimos a La Pampa, que venimos trabajando todos los años, vinimos una o dos veces por año, y la idea es descentralizar el mecanismo de la fiscalización de agencias de viaje y el método alternativo de solución de conflicto. Unir fuerza para proteger al turista. Y por otro lado, no podemos escapar la realidad en plena época de lo que es Turismo Estudiantil. Turismo Estudiantil que tiene un enfoque desde un punto de vista legal, nosotros protegemos el turismo educativo, tanto educativo como de egresado. Prácticamente el egresado acá, notamos un gran cumplimiento, un gran control, y que están acoplados a esa situación. No tenemos mayores inconvenientes, inconveniencia. La problemática a lo mejor, tenemos que empezar a definir el tema educativo, que se confunden los viajes educativos, que se hacen como si fueran de egresados, a Bariloche y Carlos Paz, y deja de ser un viaje educativo, si no pareciera un viaje de egresado. El que realiza viaje de estudio y viaje de egresado está contemplado en la ley, lo tiene que hacer a través de una agencia con certificado de turismo estudiantil. Eso dice la normativa vigente, la ley 25.999. Ahí no cabe duda. Ahora, cuando hablamos de viaje de estudio, la misma ley dice inclusive el sistema curricular, la planificación anual que hace en el colegio, autorizado por el inspector general de escuela. O sea, los incluye, como que lo tendrían que hacer a través de una agencia de viaje. Ahora, a veces tenemos que ver que viaje, si un viaje corto, sin pernocte y demás, no cabe ninguna duda que por ahí no se necesita tal situación. Pero en el resto, nosotros somos muy cuidadosos por la exigencia de la seguridad, por la protección que tenemos en los seguros. Por eso exigimos una agencia, porque controlamos cada papel de lo que traen en materia de asistencia del viajero. Nosotros controlamos la ficha médica, vamos a ver qué comen los chicos, si hay comida para celíaco, todo en área de protección al turista. ¿Qué es lo recomendable o dónde tendrían que mirar, o qué tendrían que exigirle a las empresas a la hora de seleccionarlo o decidirse por una o por otra? Lo primero sería que ingresen en la página del ministerio www.turismo.gov.ar y ahí encuentran todas las empresas habilitadas por el ministerio con todos sus destinos habilitados. ¿Deben pedirle algún certificado? Con que estén, no, 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 que ya están en la página significa que tienen el certificado estudiantil habilitante.